Hola amigos, hoy les he traído un delicioso postre para sorprender a su persona favorita vamos a hacer este delicioso volteado de manzana pero como ustedes saben a mí me encanta enseñarles las recetas de una forma sencilla sin más, empecemos vamos a usar dos manzanas, sean rojas o sean verdes esta receta usted la puede hacer en el horno, en una olla o en un microondas si va a ser en un microondas puede usar una taza alta en donde entre todo, tiene que ser alto porque luego se le puede derramar puede usar un tazón, puede usar un plato hondo que sea lo suficientemente alto y grande para que entre todo si no, también puede utilizar un recipiente de estos que son para el horno bueno, este lo voy a utilizar ahora, vamos a hacer acá el caramelo para el volteado necesitaremos 3 cucharadas de azúcar y le vamos a añadir 3 cucharadas de agua haremos como les dije, yo voy a hacer este postre en el microondas entonces, vamos a dejarlo ahí un minuto y vamos a ir revisando poco a poco le vamos a ir dando un minuto, un minuto hasta que el caramelo esté sin que se queme mientras tanto, tomaremos las manzanas una la vamos a cortar en láminas y la otra la vamos a rallar o también la puede licuar yo voy a usar este lado del rallador y tenemos ya la manzana cuando el caramelo ya esté así doradito no lo vaya a dejar quemar y tenga mucho cuidado va a cubrir los bordes del recipiente con el caramelo y aquí ubicaremos la manzana que hemos cortado en láminas de esta forma para que tenga una presentación bonita acá tengo media taza de manzana rallada añadiremos aquí 2 huevos esta receta usted la puede hacer la mitad o puede aumentarla si usted desee pero acá pondremos media taza de manzana rallada 2 huevos, revíselo uno a uno para que no le dañe su preparación añadiremos 2 cucharadas de azúcar este postre no queda dulce note que solo son 2 cucharadas de azúcar yo voy a utilizar este aceite de coco pero usted puede utilizar aceite de girasol o puede derretirle mantequilla pero es importante que lleve el aceite pondremos canela molida una cucharadita y vamos a mezclar todo esto bien usted también podría llevar esto como les dije a la licuadora pero cuando vaya a añadir la harina ahí no debe de licuar yo pongo la manzana rallada porque se sienten esos trocitos en la masa le da una humedad hasta al postre entonces le recomiendo que raye la manzana vamos a utilizar 4 cucharadas soperas de harina de trigo esta es la que dicen que es para todo uso pero no tiene polvo para hornear son 8 cucharadas le pondremos una cucharadita de polvo para hornear y aquí ya vamos solo a integrar trate de no mezclar demasiado para que el postre no le quede apelmazado y acá en este punto opcionalmente usted le puede poner un fruto seco yo le voy a poner pasas y nueces trituraditas así ahora ya tenemos nuestra masa lista la vamos a poner acá donde tenemos la manzana con el caramelo y vamos a llevar esto al microondas mi microondas tiene la potencia de 700 vamos a dejar primero 4 minutos y vamos luego de los 4 minutos vamos a ir revisando y tocando la superficie luego de los 4 minutos le va a ir dando 2 minutos 2 minutos o 1 minuto y medio mire mi postre acá lo voy a dejar primero 4 minutos luego de 7 minutos yo toco acá la superficie y está completamente seca pero le vamos a hacer una prueba yo lo he dejado 7 minutos con un palito vamos a introducirlo si el palito sale completamente limpio significa que ya está de inmediato lo vamos a voltear en una rejilla para que no se ponga húmedo la parte de abajo y miren esta belleza hay que retirarlo del recipiente así calientito para que el caramelo no se le pegue y yo voy a dejar enfriar esto solo un poquito ¿por qué? porque este postre aunque usted se lo puede servir bien bien frío les voy a dejar acá una recomendación que a mí me encanta vamos a partir el postre para que ustedes vean lo esponjadito que quedó por dentro si usted quiere hacer esta receta en el horno le recomiendo que lo ponga a 175 grados durante unos 20 minutos porque es pequeño o 30 minutos en una hornilla también pero va a tardar más o menos unos 30 minutos pero usted lo puede hacer en el horno en la hornilla en una olla en un sartén o en el microondas a mí se me llevó solo 7 minutos porque me quedó grande no está pequeño también lo he hecho con la mitad pero este me encantó y miren esta belleza está calientito como ven hay ese vapor quedó súper rico y esto que ustedes ven húmedo no, no está pelmazado está bien esponjadito sino que todavía está caliente noten la miga de este postre y aquí va mi recomendación este postre se lo sirve así calientito calientito como ustedes están viendo quedó hermoso a mí me salieron 6 porciones como esta y como les decía les recomiendo que sirvan este postre con un heladito ese contraste de caliente con helado es perfecto, perfecto amigos y acá le pongo un poquito de chocolate y a disfrutar bueno amigos vamos a probar nuestro postre para que ustedes vean lo esponjadito que está y esta combinación como yo les decía es súper súper rica déjenme saber amigos acá en los comentarios si les gustó este postre y si usted lo va a preparar también me va a dejar el resultado porque yo sé que les va a encantar a mí me encantó bueno no quería compartirlos porque realmente quedó riquísimo pero me tocó era demasiado para mí sola y hemos comido 6 personas con este mismo postre súper rico cuando se me enfrió yo lo volví a calentar en el microondas para servirlo así calientito y frío bueno amigos espero y se animen a preparar este postre ha sido un gusto hasta la próxima bye 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 ¡Gracias!